¡Viva! Este festival que se ha presentado como la primavera, pero si sabíamos le poníamos el otoño, pero bueno, no sabíamos lo que iba a ser el prima, ¿no? Miren ahí, están esperando para sacar... ¿Por qué no me sacan bien que están para adentro ahí? ¿Eh? Están todos con el celular, me van a gastar la batería. Cerramos bien, amigos, entonces, aquí están los vencidos. ¡A mi base a esa bucae! ¡A mi base a esa bucae! ¡Veas a la noche! ¿Qué le hacemos a la canta? ¡Veas a la mañana! Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. ¿Cómo que sé? ¿Sabes bien que soy tan duro hasta que un día me muera? ¡Vámonos incha de arriba! Pero ve, que al engañar no te llevas tú misma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por tu altitud? Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y mires, oh, pues así lo has querido Para bolivaranas, no, 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 no Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he perdido ¡Vámonos, hinchas de Ríos! ¡Eres lo mejor!